Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario, con las noticias más importantes del día. Cyberpunk 2077, pistas de su DLC. El nuevo título de CD Projekt Red estará disponible a partir de mañana, 10 de diciembre, después de tanto tiempo y de un año realmente complejo para el mundo. Sin duda, es una gran alegría para todos los fans, ya que al fin podremos sumergirnos en esta nueva propuesta de rol y acción en un mundo futurista, donde nuestras decisiones no solo marcarán nuestro destino, sino también el de las personas que nos rodean. Con motivo de celebración, el estudio compartió un tráiler de lanzamiento donde podremos observar todo lo que esta increíble aventura nos propone y además, al final del video, nos comentaron sobre los DLC de pago y explicaron que buscarán ofrecer contenidos sustanciales guiados por la historia con difíciles decisiones que tendrán un gran impacto en los narrativos, ya que aprendieron ampliamente con el desarrollo y la publicación de las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine. También ofrecerán paquetes de contenido gratuito similares a los que publicaron en The Witcher 3, es decir, nuevos objetos, misiones, elementos cosméticos y mucho más que llegará a principios de 2021. Les recordamos que Cyberpunk 2077 recibirá un modo multijugador que traerá una nueva forma de jugar en la ciudad de Night City, aunque este proyecto llegará con viento a favor en algún momento de 2021. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campanita para tener todas las novedades del mundo geek. Seguimos. Halo Infinite llegará en 2021 323 Industries, los desarrolladores de la propuesta, brindó nueva información sobre el trabajo que están realizando para mejorar lo que mostraron en esa controversial demo y confirmaron la fecha de lanzamiento, la cual está prevista para la primavera del 2021. Con respecto al trabajo que están realizando los desarrolladores, está vinculado en mejorar la experiencia visual del jugador con una luz indirecta, respuesta de los materiales, vegetación y renderizado de árboles, nubes, transiciones con nivel de detalle y fidelidad de los personajes. Por otra parte, explicaron sobre los micropagos que el jugador podrá observar lo que está comprando sin llevarse ninguna sorpresa cuando se dirija a la tienda de objetos, es decir, eliminaron el contenido aleatorio, aunque también tendremos la posibilidad de ganar una gran cantidad de objetos cosméticos como recompensa si cumplimos las misiones y desafíos del modo campaña. También hablaron sobre la personalización de los Spartans, que será gratuito en el modo multijugador y se podrá modificar una gran cantidad de detalles, no solo el color de los trajes, sino también el estilo de las piezas de la armadura. Finalizando el comunicado de prensa, los responsables del estudio aseguran estar trabajando arduamente, pero de una forma saludable, en todo aquello que los jugadores no les gustó de la demo mostrada en el mes de julio. Destiny 2, más allá de la luz, actualización para la próxima generación. Bungie publicó una nueva actualización para las consolas de la nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Todos aquellos que tengan una copia del título en las plataformas actuales podrán actualizarlo de forma gratuita. Esta nueva versión llega a las consolas más potentes del mercado a 60 fotogramas por segundo y resolución máxima dinámica de 4K, mientras que en Xbox Series S funciona a 60 fotogramas por segundo con resolución de 1080p. Además incorporaron el ajuste del campo de visión FOV en las tres plataformas, tiempos de carga más cortos y del juego intergeneracional. Por otra parte, aquellos que tengan el pase de temporada de la temporada de la casa, pueden acceder al cañón de mano excepcional Alcón de Luna, tras haber realizado una misión para el cuervo. Nueva actualización de Red Dead Online. La modalidad multijugador recibió una nueva actualización y llega con interesantes novedades, como la búsqueda y captura de Carmela, la muñeca Montez, nombrada líder de la famosa banda de los del Lobo. Ella y todo su grupo de criminales son los responsables de una serie de sangrientos robos y por esta razón, como buenos ciudadanos, deberemos ayudar a las autoridades locales a capturarla, siempre y cuando tengamos la licencia de cazarrecompensas que recibirán un 50% más de recompensas cazando fugitivos. Además, los cazadores y naturalistas que visiten la tienda entre el 8 y el 21 de diciembre recibirán 5 medicinas especiales, 200 unidades de munición express para rifle y 10 piezas de carne de caza mayor. También los poseedores del pase de forajido cuarto recibirán 5000 puntos de experiencia y 2 mejoras de carta de habilidad gratis. Por otro lado, los jugadores recibirán grandes descuentos en múltiples objetos cosméticos. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!